La Procuraduría General de la República, PGR, a través de su delegación en Nayarit, obtuvo auto de vinculación a proceso y prisión preventiva oficiosa contra un hombre que transportaba opio. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal refirieron que en la carretera Guadalajara-Tepic detuvieron a un hombre a bordo de un vehículo, en el que fueron localizadas 10 bolsas de plástico que contenían opio, con un peso neto de 10 kilos 411 gramos 600 miligramos. La PGR informó que el fiscal de la Federación solicitó audiencia ante un juez de control, quien calificó de legal la detención, dictó auto de vinculación a proceso, le impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para desarrollar la investigación complementaria. En un comunicado, la PGR agregó que lo asegurado quedó a disposición de la Subprocuraduría de Control Regional, procedimientos penales de amparo, Skrpa, en su delegación en Nayarit, en tanto que el imputado se encuentra recluido en el Ceferezo 4 noroeste, con sede en Tepic, Nayarit. ¡Gracias!